Para vos, Janina Me siento solo cuando no estás conmigo De mis ojos brotan lágrimas, de mi alma suspiro Miro tus fotografías, cierro los ojos E imagino estar contigo Pero al abrir mis ojos Vuelvo a la realidad Que es mi soledad Quisiera tenerte a mi lado Para poder decirte cuánto te amo Quisiera tenerte a mi lado Poder decirte cuánto te amo Besarte, abrazarte, amarte, sentirte de nuevo Quisiera tenerte a mi lado Poder decirte cuánto te amo Y así poder demostrarte todo lo que llevo dentro De mi corazón Quisiera tenerte a mi lado Para decirte tantas cosas Que te quiero Que te amo Que te necesito Amor Quisiera tenerte a mi lado Quisiera tenerte a mi lado Poder decirte Quisiera tenerte a mi lado у